Hoy voy a contarte una historia de cómo mi vida de un momento a otro cambió de repente Yo en ese entonces tenía veinte y solo tenía en mente cuidar de los míos y progresar como alguien decente Mi primer hijo cumplió dos recientemente, mi novia embarazada dar a luz en siete meses Mi madre que antes fue docente, ahora está sin empleo desde el día en que sufrí un accidente Dime tú cómo hago, tanto que trabajo y el sueldo que gano no rinde ni alcanza por un carajo Salir de abajo cada vez es más difícil y es allí cuando vives en carne propia la llamada crisis Y fue cuando conocí a Coso, el marido de mi prima que luego de un tiempo pasa a ser su esposo Conversando un día me propuso un negocio en el que debía hacerle llegar mercancía a su socio Yo con tanta necesidad no puedo negarme a trabajar con él y más si la paga que me ofrece es buena Así que decidí aceptar porque ya no puedo costear los gastos de mi familia con la quincena El negocio es totalmente ilegal, consiste en trasladar mercancía para entregarle en algún lugar Con un billete por si a los bajos debo comprar y un glock con par de peines por si algo no sale mal La primera vez me fue bien, la segunda también, empecé a percibir las lechugas de cien Easy money man, dinero fácil, por fin ganador después de tanto tiempo pegado del chasis Para poder ganar hay que arriesgar a veces Hoy salgo pa' la calle y no sé si regrese Y si regreso no será con la mano vacía Volveré con dinero pa' meter en la calcilla La calle está heavy, yo buscando el money Y así, en par de meses todo cambio tanto, viviendo la vida de un narco moviendo y vendiendo blanco Con varias caletas bajo el colchón es mucho mejor, más efectivo y no sospecha el gerente del banco Sumar y multiplicar, gastando lo necesario y el resto para guardar Porque quizás no siempre correré con suerte, puedo terminar preso o muerto y antes que la cárcel prefiero la muerte Mami, si el día de mañana llego a morirme, cuida a nuestros hijos y mantente firme Dile que los amo más que nada en esta vida, porque cuando me toque no voy a poder despedirme Y sé que no es honesto, pero es molesto que trabajes como un perro y que no te dé el presupuesto Por eso tantas violencias, robo, secuestro y los altos mando estafando al pueblo desde su puesto Para poder ganar hay que arriesgar a veces Hoy salgo pa' la calle y no sé si regreses Y si regreso no será con la mano vacía Volveré con dinero pa' meter en la calcilla La calle está heavy, yo buscando el money Para el nacimiento de mi hija solo falta un día Pero algo pasaría, algo me lo decía Lo percibía, soy de los que desconfían Resultó que el cabrón del socio nos pichó con la policía Yo corriendo como podía, intercambiando plomo con los pacos, disputando su vida y la mía Y a mí no me temblaba el pulso, pedían que me entregara Pero para mí no era una opción ser un recluso E incluso la escuchó una voz de lejos que decía Hay un oficial herido, es hora de matar a ese pendejo Y fue allí cuando yo perdí el reflejo Sabiendo que mi hija no conocería el rostro de su viejo Tú sabes que es arrecho, está tirado en el piso con seis balas incrustadas dentro del pecho Con el dolor de no ver más a tu familia y pensando si valió la pena todo lo que habías hecho Para poder ganar hay que arriesgar a veces Hoy salgo pa' la calle y no sé si regrese Y si regreso no será con la mano vacía Volveré con dinero pa' meter en la calcilla La calle está heavy, yo buscando el money Así se vive en Venezuela Este es el día a día del venezolano La gente sale a buscar la comida como de lugar Porque es lo más importante Estamos en contra de la delincuencia Pero también sabemos que la principal razón Por la cual están tan elevados los índices delictivos En la economía Los altos mandos estafan al pueblo Se apoderan y obtienen lo que quieren de ellos Llegamos a un punto en el que nos convertimos en el país más peligroso del mundo Y no estoy para nada orgulloso de eso Sin embargo esta canción va dedicada Para aquellos que salieron a buscar el pan Y perdieron la vida en el intento Yeah, yo siempre fui un más once again Yeah, yo siempre fui un más once again